A la Dígale, buena encoma danza, disconfitan A la Dígale, buena encoma danza, a la Dígale, buena encoma danza A la Dígale, buena encoma danza, tem de comia fitan A la Dígale, buena encoma danza, tem de comia fitan So, boy gets mad and deco Dígale, Dígale, con fitan Boy gets mad and deco Dígale, Dígale, con fitan No, skrpen, no, skrpen, set, miss Lorena Do you remember? A la Dígale, buena encoma danza, tem de comia fitan A la Dígale, buena encoma danza, tem de comia fitan And if you axi mama, Dígale, buena encoma danza If you axi papa, Dígale, buena encoma danza If you axi granny, Dígale, con fitan If you axi grandpa, Dígale, con fitan If you axi brother, Dígale, con ca Dígale, con fitan If you axi sister, Dígale, con fitan So, a la Dígale, buena encoma danza, tem de comia fitan A la Dígale, buena encoma danza, tem de comia fitan A la diga le voy de como a danza A la diga le voy de como a danza A la diga le voy de como a danza Dib de como a mi danza A la diga le voy de como a danza Dib de como a mi danza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!